Con el objetivo de fomentar la producción campesina, disminuir intermediarios y bajar costos al consumidor, desde la región central se ha propuesto abastecer las plazas de mercado distritales directamente por productores de Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima. Es una alianza muy importante que viene a consolidar los acuerdos que se hicieron en Pará, Muitzuma Paz, donde nosotros nos comprometimos a unificar todos los deseos que tenían los cinco gobernadores y la alcaldesa de Bogotá con el fin de abastecer convenientemente a Bogotá. Estos productos provenientes de la región central se comercializarán en las 19 plazas de mercado de la capital del país y son cerca de 3.000 puestos de venta, siendo Boyacá uno de los departamentos que más variedad de alimentos aporta. Desde el departamento de Boyacá vemos una gran posibilidad en este convenio porque nuestros productores, en forma asociada e individual, son hoy la gran mayoría de los proveedores de alimentos para Bogotá, pero las grandes cadenas de intermediación no permiten que el beneficio llegue directamente a los productores. Por eso este convenio nos va a permitir tener un acceso directo a las plazas, eliminando muchas de las cadenas de intermediación. Esta alianza, que permite dar cumplimiento a los acuerdos radicados en el Pacto Sumapaz, firmado por los cinco gobernadores y la alcaldesa de Bogotá, también se da con el fin de abastecer convenientemente al Distrito Capital y articulándose con los objetivos que tiene el IPES en sus plazas de mercado, brinda a los campesinos espacios de comercio directo. Esos campesinos se van a beneficiar directamente porque no van a tener tanto intermediario para la comercialización de sus productos y casi que le van a llegar directamente al consumidor final a través de las plazas de mercado distritales. Es decir, entran ellos a ganar realmente lo que les corresponde de conformidad con esta gran cadena de valor que se está generando con esta integración regional. En este sentido, permitirá fomentar las plazas de distrito como espacios aptos para el abastecimiento y la comercialización de alimentos, así como en lugares de preferencia para los ciudadanos. Aquellos agricultores que deseen obtener más información sobre la iniciativa, lo pueden hacer comunicándose con la Secretaría de Agricultura de Boyacá.